Convocados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, delegados de las comunidades provenientes de distintos lugares del país, representantes de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y algunas organizaciones de la sociedad civil, entre otros, participaron en una reunión de la mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plaza Miquelsen, destacó las acciones que se han generado desde la mesa misma en materia de atención nutricional, atención integral a la primera infancia y fortalecimiento a las familias con enfoque diferencial étnico, entre otros temas. Un llamado a todas las entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SISAN, para crear una bolsa común que permita adelantar un proceso de identificación de los niños y niñas con vulnerabilidad nutricional en Chocó, similar al realizado en La Guajira, hizo la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plaza Miquelsen. Un informe ejecutivo de la Comisión indica que desde el programa de recuperación nutricional ambulatorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el cuatrienio, registró un mejoramiento del estado nutricional del 74% de niños que tenían desnutrición aguda, frente a una meta del 80%. El presidente Juan Manuel Santos le pidió a Miss Universo, Paulina Vega Diepa, ser embajadora de Colombia ante el mundo en materia de lucha contra la desnutrición infantil, misión que ella aceptó de inmediato. El presidente Santos consideró que no es lógico que un país como Colombia, con un gran potencial en materia de producción de alimentos, sufra el flagelo de la desnutrición infantil. En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y con el fin de alcanzar las coberturas universales, desde el año 2013, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició el proceso de transición del programa de alimentación escolar PAE al Ministerio de Educación Nacional.